Hola, buenos días, buenos días a todos los que nos acompañan en este seminario. Bueno, mi nombre es Bernabé Tapia, soy sectorialista lácteo en ODEPA y tengo la misión en esta actividad de hacer las presentaciones. Y en primer lugar les quiero dejar con un saludo de María Emilia Andurraga, que es la directora nacional de ODEPA. Muchas gracias Bernabé, muy buenos días a todos, a todas los que nos acompañan desde distintas partes de Chile y de afuera también. Agradecer la invitación y a todos quienes van a presentar hoy día. La producción y el consumo de los productos lácteos es muy importante en la alimentación de millones de personas y en la economía de la mayor parte de los países. El comercio internacional de productos lácteos ha crecido en los últimos años con el aumento del consumo de productos procesados menos perecibles y con mayor valor agregado. Esto representa oportunidades y desafíos para los productores y la industria nacional y para abordarlos es importante conocer las principales dinámicas que se observan en los mercados internacionales de productos lácteos, hoy atravesados por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Esta crisis sanitaria global nos desafía en la historia reciente de la humanidad a asegurar un acceso físico y económico suficiente de alimento a nuestra población, el cual sea seguro, nutritivo y por sobre todo saludable. Es por esto que la lucha contra el hambre la ganaremos en un escenario de comercialización global cooperativa, tal como FAO lo promueve, invita y constata en diversas economías del mundo, en especial la latinoamericana. Es en este contexto que la Comisión Nacional de la Leche y Productos Lácteos ha organizado este seminario en un esfuerzo conjunto de ProChile, Odepa, Fedeleche, el Consorcio Lechero y Exportlac, con la colaboración de Raubank y la Federación Panamericana de Lechería, Fepale, como una forma de aportar al desarrollo de la industria láctea nacional. En Chile, el sector lácteo reúne entre 4.000 y 5.000 productores en todo el país, fuertemente concentrado entre los lagos y los ríos. El año 2019, las plantas lecheras recepcionaron más de 2.000 millones de litros de leche, que se convirtieron en leche excluida, leche en polvo, queso, yogur, como principales productos. En el país hay 13 grandes empresas lácteas que elaboran el grueso de esta producción, sin embargo, hay un número importante de pequeñas y medianas industrias. El año 2019, el INE registró 119 de estas en la encuesta láctea de la industria menor. Estas empresas contribuyen al sector principalmente en la elaboración de quesillos y quesos frescos, con el 34% del total del año 2019, también en quesos, con el 13%, y en manjar, con el 11%. El comercio exterior de los productos lácteos chilenos tuvo un periodo de saldo positivo, con exportaciones que llegaron hasta los 300 millones de dólares en el año 2014, muy conocidos por muchos de los que están hoy día compartiendo. Pero a partir de entonces, ha habido una disminución de las ventas al exterior y un aumento de las importaciones. Actualmente, el saldo es negativo, con exportaciones que en el año 2019 sumaron 213 millones de dólares e importaciones por 317 millones. El retomar los mercados externos para el sector es uno de los desafíos que se ha propuesto la Comisión Nacional de la Leche y Productos Lácteos. Esta comisión es una instancia de participación público-privada, donde se reúnen representantes de los productores, la industria y el sector público. La comisión ha acordado dividir su trabajo en cuatro subcomisiones. La primera, el soporte de la cadena, que está coordinada por Fedeleche. Tiene como objetivo aumentar la transparencia de mercado a través de la revisión, actualización y desarrollo de nuevas normativas y certificaciones, y dar mayor y mejor acceso a información técnica y económica del sector. La segunda, el desarrollo de mercado, coordinada por ExportLac, tiene como objetivo aumentar la producción y consumo de productos lácteos, e impulsar la diferenciación y promoción de atributos positivos. La tercera, la asociatividad, coordinada por ODEPA, tiene como objetivo promover modelos asociativos para mejorar la competitividad en el sector. Y la cuarta, productividad y competitividad, coordinada por el Consorcio Lechero, tiene como objetivo mejorar el desempeño competitivo de los eslabones de la cadena LAC. Esta coordinación público-privada ha logrado aunar criterios entre los distintos actores y trabajar en actividades que contribuyan al desarrollo del sector nacional. Y es en este contexto que se ha organizado este seminario, y esperamos contribuya a conocer la situación actual del mercado internacional de los productos lácteos, las oportunidades y desafíos que representa para los productores nacionales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y a seguir trabajando en equipo, porque realmente creemos que coordinando al mundo público, privado y a la sociedad civil, en pos de este rubro, vamos a salir jugando mejor que cada uno en su área. Así que que estén muy bien y que tengamos todos un gran seminario para poder avanzar en estos desafíos. Muchas gracias. Bueno, a continuación, escucharemos unas palabras de bienvenida a este seminario de Rosana Zamorano, que es la jefa del Departamento Agro y Alimentos de ProChile. Buenos días a todos los asistentes también al taller. Les traigo también un saludo de nuestra directora nacional, Lorena Sepúlveda, quien tuvo que atender otra actividad urgente, pero también les envía un correo de saludo y que todo salga muy bien. El sector lácteo, como les contaba María Emilia, representa más de 5.000 familias de productores. Decenas de compañías lácteas y más de 100 queserías, lo que en conjunto generan 160.000 puestos de trabajo. En un rubro en constante profesionalización y cuyo desarrollo se ampara en toda la cadena productiva. La producción de lácteos en Chile va desde la quinta a la décima región y se concentra en las regiones de los ríos y la región de los lagos, que participan en la recepción del este nivel nacional en un 78%. Durante el 2019 las empresas exportadoras fueron a 36 mercados y ahí destacamos a Emiratos Árabes, Estados Unidos, Perú, México y Rusia, entre otros países. Dentro de los productos que Chile exporta, hoy se destacan los alimentos infantiles, la leche condensada, los quesos, los sueros lácteos, yogur, leche en polvo, manjar, mantequilla. Hoy Chile exporta, cierto, 213 millones y la recepción o la importación eran de 317 millones, también nos comentaba María Emil. Esto nos coloca a un desafío importante como institución de apoyar en aumentar la matriz exportadora de empresas y productos lácteos en la línea con la innovación y foco en la sostenibilidad. Como también apoyar con una red, nuestra red internacional de oficinas comerciales para la diversificación de mercados de medicamentos, como por ejemplo también lo que es China. El apoyo al sector se ha mantenido a través de nuestras herramientas en Brasilia, principalmente con el Fondo Cielo Agropecuario y por supuesto la gestión que pueden realizar nuestra red de oficinas comerciales. Lo cual seguiremos colaborando en conjunto para el apoyo de toda la cadena de este sector, que hoy día está representada por FEDELS, EXPORLAC y el PTI de la región de los Lagos. El que primero nos acompañará es Andrés Padilla, Andrés, analista senior de cadena de suministro de bebidas lácteos de Rabobank Internacional de Brasil. Es responsable de la cobertura de los sectores de bebidas lácteos y cadenas de suministro de alimentos y agronegocios en Brasil y Sudamérica. Andrés ha trabajado en diversos lugares, trabajó en CENIC Internacional, que es una consultoría especializada de alimento y bebidas durante siete años, ocupando cargo en diversos países, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como analista lácteo en Rabobank, Brasil. Andrés nos hablará sobre el panorama del comercio mundial de productos lácteos. Muchas gracias, Andrés, y te escuchamos. Gracias, Bernabé. Gracias, María Emilia. Gracias a todos por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes esta mañana. Claro que me encantaría poder estar presencialmente en Chile y poder disfrutar un poco de ese lindo país. Pero bueno, estamos en una etapa en la cual los viajes se han disminuido considerablemente. De alguna manera estamos siendo más productivos, pero perdemos un poco ese contacto personal que también es muy importante. Hoy quiero hablar un poco entonces sobre el panorama del comercio mundial de lácteos en este año atípico de 2020 y lo que podemos esperar para el 2021. Primero me gustaría hablar algunas palabras sobre Rabobank. Nosotros somos un banco con más de 120 años de historia. Iniciamos como una cooperativa de crédito agrícola a los productores lácteos en Holanda a final del siglo XIX y a partir de ahí fuimos creciendo y expandiéndonos. Hoy estamos en más de 40 países. En América Latina estamos desde comienzos de los años 90. Tenemos presencia en Chile, Perú, Argentina, Brasil, México y el sector lácteos siempre ha sido de gran importancia para el banco. Bueno, Rabobank decidió que una de sus estrategias de diferenciación sería el conocimiento. Entonces tenemos un equipo de más de 80 analistas sectoriales dedicados a la investigación y al análisis de los mercados lácteos y de los otros sectores donde actuamos como azúcar, logística, insumos, soya, maíz, proteína animal, etc. Y yo hago parte de ese equipo de investigación sectorial. Entonces producimos algunos informes, presentaciones, le traemos información a los clientes tanto internos como externos del banco y dentro de ese equipo global, digamos, nos ayuda a tener una visión bastante buena de lo que está pasando en los mercados lácteos a nivel internacional. Bueno, comenzamos entonces hablando un poco de lo que ha sido el impacto de este evento de la pandemia en el 2020. Obviamente un evento atípico, un evento de un tipo que no se veía hace más de 100 años, siendo declarada una pandemia global. Un primer impacto, digamos, muy fuerte en la demanda. Las economías, digamos, están hechas para tolerar impactos recesivos, pero nunca, digamos, en la historia reciente habíamos visto una parada seca de la actividad económica de una manera casi que coordenada a nivel global. Empezó con China en enero y en febrero. Después en Europa comenzó en marzo. Digamos, final de marzo en las Américas ya hubo un impacto bastante severo. Entonces tenemos esa caída inicial de la demanda impactando de una manera muy fuerte el consumo de lácteos, tanto en la parte de retail como en la parte de food service. Y aún, digamos, ese canal de food service es uno de los últimos a lograr recuperarse, dado que las personas aún no están saliendo y consumiendo fuera del hogar como lo hacían antes. Problemas logísticos también, claro. Digamos, muchos barcos que estaban llevando cargas a China en enero y en febrero tuvieron problemas para descargar. Entonces se demoraron en volver a los puertos de origen, tanto en las Américas como en Europa. Eso creó todo un problema logístico. Hubo un tema logístico local, digamos, en varias propiedades productoras de leche. Digamos que no estaban logrando recibir los carrotanques para recoger la leche. Las plantas no estaban recibiendo la materia prima. Eso creó varios problemas en varios mercados. Y por último, claro, un impacto económico y un miedo generalizado por no saber cómo podría ser esta recesión y qué podría pasar en los próximos meses a nivel mundial. Entonces es importante estar conscientes que las cuarentenas llegaron, digamos, en el peor momento posible para la industria láctea mundial porque llegó justo al comienzo de la primavera del hemisferio norte, que es cuando aumenta la producción de leche de una manera muy expresiva, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces los productores de leche, digamos, de un día para otro en Estados Unidos, por ejemplo, recibieron órdenes de las cooperativas diciendo, bueno, a partir de la próxima semana deben entregar 15% menos de su producción de leche a las plantas. Eso llevó, digamos, a imágenes bastante tristes como en Estados Unidos varios productores de leche teniendo que botar afuera su producción de leche dado que las plantas no la iban a recibir o la recibían, digamos, con una penalidad fuerte, con una multa. Entonces eso llevó, digamos, a un shock muy grande para los productores de leche que perdieron parte de su producción. Entonces eso ya nos hace ver claramente, digamos, que va a haber un aumento en los stocks de leche en varias regiones, por ejemplo en Europa, tanto para la leche en polvo desnatada o la leche en polvo baja en grasa, como para la mantequilla un aumento claro de los stocks ahí en el segundo trimestre del año. Entonces, digamos, la crisis comenzó de una manera muy fuerte para el sector lácteo y un impacto, un primer impacto bastante grande. El otro tema que vale la pena destacar aquí es que los mercados internacionales han venido aumentando en importancia para varios grandes productores. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí dos gráficos que muestran que tanto para los, en Estados Unidos, tanto el área de quesos como de leche en polvo, hoy dependen mucho más del sector de exportaciones que lo que dependían al comienzo de este siglo. Por ejemplo, para la leche en polvo estamos hablando casi del 70% de la producción acaba siendo exportada, siendo que al comienzo del año 2000 era cero. Al haber, digamos, un cierre súbito de las exportaciones, pues comienza a haber un exceso de producto en el mercado. Eso creó un miedo muy grande en los mercados internacionales y trajo, digamos, una fuerte caída en los precios. Ahora, digamos, una de las grandes reflexiones que quiero hacer aquí con ustedes es pensar, digamos, a futuro cómo va a ser la recuperación económica en los diferentes países. Entonces, vemos que aunque muchos países han logrado bajar sus curvas de infecciones y de muertes, pocos países pueden decir que, de hecho, ya ganaron la batalla de contener al virus. Inclusive, por ejemplo, Australia, que era uno de los países que mejor había logrado controlar el virus, ha reportado en las últimas semanas un aumento importante de casos en Victoria, que es uno de los principales estados. Vemos algunos focos, por ejemplo, aumentando en España, que han generado dudas con relación a la reactivación del turismo. En Europa, vemos aún en varias partes de Estados Unidos niveles bastante alarmantes de casos. Y todo eso, digamos, nos hace reflexionar sobre cómo será la recuperación económica y si, de hecho, podremos tener una recuperación económica plena antes de tener una vacuna o un tratamiento 100%, digamos, o no 100%, pero más seguro del virus. Entonces, ahí, bueno, se especula, digamos, los más optimistas esperan una recuperación en B, que sería una caída fuerte de las economías este año y una recuperación, digamos, en la misma magnitud en el año 2021. Otras personas, digamos, esperan una recuperación en U, que sería una caída fuerte en el 2020, una estabilización en el 2021 y una recuperación en el 2022. W sería una segunda onda fuerte ahora en el invierno del hemisferio norte, entonces nos traería una nueva caída de la actividad económica al inicio del 2021 y después, sí, una recuperación. Vale la pena recordar que la pandemia de la gripe española en 1918, digamos, tuvo esas dos ondas. Entonces, digamos, los que creen en ese tipo de formato, pues, son las economías del mundo. Entonces, por ejemplo, hoy Estados Unidos, el Congreso americano debe comenzar a discutir un nuevo paquete de ayuda que debe pasar de un trillón de dólares. Entonces, una nueva inyección de dinero en la economía que le debe traer, digamos, un cheque a los consumidores americanos, a los consumidores americanos en este momento. Con relación a Europa también y Japón y otros grandes mercados han anunciado, digamos, de una manera muy clara estímulos monetarios récord que deben ayudar, digamos, a restablecer la actividad económica en varios países. Entonces, una de las grandes lecciones que el mundo tuvo a partir de la crisis financiera de 2009 fue que los mercados no lograron ajustarse rápidamente. Si ustedes recuerdan, digamos, la recesión 2009 fue bastante profunda en muchos mercados y eso llevó, digamos, a que esta vez los bancos centrales y los gobiernos decidieran actuar de una manera mucho más firme y rápida una vez empezó la crisis. Entonces, vemos claramente, digamos, estímulos monetarios increíblemente grandes, tanto en Estados Unidos como en Europa como en Japón e inclusive en varias economías emergentes, como lo vamos a mostrar en unos momentos. En Estados Unidos se anunció, por ejemplo, un paquete de ayuda de hasta 750 mil dólares para los productores de leche y eso ha, digamos, ayudado a restablecer los precios rápidamente y ha ayudado al margen de los productores. Entonces, vemos una recuperación en la rentabilidad del sector, en parte dada esa inyección de liquidez y de ayuda tanto a los consumidores como a los productores de leche. Entonces, ha sido fundamental la actuación del Banco Central y del Congreso en los Estados Unidos. Con relación, digamos, a la oferta, vemos en general una producción de leche que debe crecer de una manera un poco más lenta en el 2020 y en el 2021, porque de todas maneras ha habido impactos, digamos, de consumo. Algunos mercados tienen problemas climáticos, entonces, por ejemplo, Europa está atravesando por el tercer año seguido de sequía. Regiones muy importantes como el norte de Francia, Holanda, Bélgica, el norte de Alemania, partes del Reino Unido e Irlanda están pasando por un periodo de seca importante, entonces, eso, digamos, trae menos disponibilidad de comida para los animales y debe hacer con que la producción en el 2020 crezca a un ritmo menor. Vemos, por ejemplo, hablando del cambio climático, en estos días se reportó la temperatura más alta en el norte de Noruega, a solo mil kilómetros del polo norte, se reportaron temperaturas de 21 grados centígrados esta semana, entonces, o la semana pasada. Quiere decir que el calentamiento global, digamos, está trayendo un impacto muy fuerte. En Australia hemos visto grandes problemas climáticos con incendios, etcétera, y sequía. Este año el clima en Australia ha ayudado un poco, entonces esperamos una cierta recuperación de la producción de leche en Australia. Nueva Zelanda, digamos, que se volvió el gran exportador internacional de la leche, a pesar de que estamos esperando una producción buena este año. Es evidente para nosotros que el potencial, digamos, de crecimiento de Nueva Zelanda es bastante limitado. Hay temas de agua, de costo de la tierra, de temas regulatorios. Digamos, el gobierno ha mostrado que hay, digamos, una capacidad limitada para nuevas licencias de producción de leche, y eso, digamos, debe llevar a que la curva de producción de Nueva Zelanda crezca muy poco en los próximos años. Tiene un potencial de crecimiento limitado. Sin embargo, para 2020 parece que vamos a tener una buena producción ahora que comienza en julio su, digamos, su curva de producción estacional. Esperamos que sea una buena producción de leche en Nueva Zelanda este año. Entonces, cuando juntamos, digamos, el tema Estados Unidos, Oceania, Europa, y mirando también América del Sur, vemos que la producción de lácteos debe, y de leche debe crecer menos en 2020 y 2021 de lo que creció en los últimos cinco años. Pero en gran medida, digamos, el mercado internacional viene recuperándose y eso ha ayudado a mejorar un poco el tema de margen para los productores. En algunas regiones, como en Brasil, por ejemplo, el costo de los granos está en un momento muy alto. Entonces, tanto el maíz como la soya han aumentado mucho de precio, dado que el real se ha depreciado, y eso, digamos, va a limitar un poco la producción de lácteos de leche este año en Brasil. Bueno, ya miramos la parte de la oferta. Ahora, cuando vemos el lado de la demanda, vemos que, por ejemplo, por parte de China, que es el principal exportador del mundo, ellos están aprovechando el momento de precios más bajos para recomponer sus estoques de leche en polvo y de fórmula infantil, otros productos, ingredientes, etc. Entonces, ha habido, digamos, una retomada de las importaciones de China y esperamos que ese movimiento continúe en el segundo semestre. Entonces, eso, digamos, ha sido una gran noticia positiva. De hecho, ha llevado a que los precios en Oceanía han aumentado, principalmente dado ese aumento de las importaciones chinas de lácteos. Entonces, vemos una recuperación de la demanda en ese sentido. Es imposible, digamos, ignorar lo que ha sido el impacto de los estímulos fiscales en varios mercados del mundo. Entonces, en el mercado cano, el consumidor, digamos, lo primero que ha hecho, una de las primeras cosas es con mayores recursos o aumento de renta, ha aumentado el consumo de alimentos y principalmente en el retail, dado que aún, digamos, la retomada del consumo en food service se ha visto limitada. Y ha sido interesante ver también que ese movimiento se ha llevado a cabo en mercados emergentes. Entonces, por ejemplo, doy el ejemplo de Brasil. Cuando llegó la crisis, el Congreso brasilero aprobó un aumento expresivo de los gastos este año y en coordinación con el gobierno anunciaron un aumento de auxilio de emergencia, digamos, para todas las personas de renta más baja, casi un salario mínimo mensual por cinco meses, algo como 600 reales, que hoy serían unos 120 dólares más o menos. Y digamos que eso fue una gran inyección de demanda para el tema de alimentos y de lácteos. En total estamos hablando ahí de 180 billones de reales, más o menos unos 35 billones de dólares, directamente siendo inyectados al bolsillo de los consumidores. En Brasil hay un programa, digamos, bastante famoso, que es el Bolsa Familia, que equivale más o menos a 30 billones de reales al año, digamos, de transferencia de renta directa para los más pobres. Este programa, digamos, fue seis veces más grande y representa casi 3% del PIB en Brasil. Entonces, una vez fueron anunciados esos auxilios, digamos, vimos directamente un aumento de la producción de leche, leche larga vida, porque el consumidor, digamos, automáticamente una de las primeras cosas que hizo fue aumentar su consumo y gasto en alimentos. Entonces, digamos, una de las lecciones de esta crisis es que, primero, los gobiernos no van a dejar que la población pase hambre, porque eso, digamos, tiene un costo político gigantesco. Y esa inyección, digamos, monetaria que vimos, tanto en los mercados ricos como en los mercados emergentes, traen un aumento directo de demanda por alimentos. Entonces, tanto en mercados ricos como en mercados emergentes, digamos, el sector lácteo se ha beneficiado de ese aumento de estímulos monetarios en el mundo. Entonces, claro, estamos viviendo una crisis económica generada por la pandemia que afectó tanto la oferta como la demanda. Pero vemos claramente, digamos, que lo que los gobiernos han hecho es, en cuanto no logran controlar 100% el virus, ha sido tratar de estimular la demanda y mantener, digamos, el consumo de alimentos en un nivel adecuado. Y ese aumento de estímulos monetarios, estímulos fiscales, está llevando, digamos, a un aumento directo de la demanda por alimentos. Entonces, ha sido bastante positivo. Con relación a los precios internacionales, Rabobank espera, digamos, precios que cayeron ahora en la mitad del 2020, pero deben comenzar a recuperarse hacia final de año. A pesar de, digamos, ser un momento bastante difícil para los lácteos en general, el aumento de estímulos y las ayudas de los gobiernos están teniendo un efecto importante. Va a haber sido una crisis, una recesión económica muy fuerte en el 2020. Pero, digamos, esperamos que haya una recuperación un poco más firme en el 2021. Entonces, digamos, volviendo a ese slide de los formatos de la recuperación, digamos, en general, Rabobank espera una recuperación casi que en U, se podría decir. Entonces, una caída muy fuerte en el 2020, una recuperación moderada en el 2021 y volver, digamos, al nivel de actividad económica que había al comienzo de este año, en algún momento, en el final del 21 o comienzo del 2022. Entonces, en general, es un momento, digamos, de cautela, pero vemos, digamos, que el sector de lácteos y alimentos ha tenido una recuperación un poco mejor. Ahora, algunos sectores que van a verse más impactados son, por ejemplo, los quesos importados en varias regiones. Sin duda, van a sentir cierto impacto, principalmente en los mercados emergentes, donde las monedas han perdido bastante valor frente al dólar. Puede ser que algunos productos importados se recuperen, digamos, de una manera más lenta. Pero con relación a los commodities, leche en polvo, suero y algunas otras commodities, vemos una recuperación un poco más rápida ya a partir del 2020. Bueno, algunas otras conclusiones que quería dejar aquí. Digamos, lo más importante es que vemos una oferta creciendo menos, pero hay una ayuda importante del lado de la demanda. China, como dijimos, volvió a las compras. Eso es bastante positivo. La recuperación del precio del petróleo ha sido favorable también. Es importante acordarse que varios de los grandes importadores lácteos son exportadores de petróleo. Entonces, el norte de África, Medio Oriente, algunos países de África dependen del precio del petróleo, que ha venido recuperando parte de la caída que vimos en abril. Entonces, eso, digamos, ha traído también más compradores al mercado de lácteos. En general, entonces, para cerrar aquí mi presentación, les recuerdo, estamos viviendo un año completamente atípico, completamente fuera de lo que podríamos haber proyectado, planeado hace algunos meses. Sin embargo, a pesar de los impactos grandes en la economía, vale la pena resaltar esa respuesta, digamos, coordenada de los bancos centrales y de los gobiernos inyectando dinero en las economías. Y eso, de hecho, ha traído, digamos, una recuperación muy clara en la demanda de lácteos. La parte, digamos, que va a ser más difícil recuperar es los canales de food service, entonces, restaurantes, hoteles, aeropuertos, etcétera. Esa parte, digamos, va a ser la más impactada y la que más se va a demorar en recuperarse. Por el otro lado, digamos, vemos un aumento muy grande de las compras a través de delivery aplicativos, etcétera. Las personas, a pesar de estar más tiempo en su casa, están consumiendo o continúan consumiendo de restaurantes y ese es un modelo, digamos, que probablemente va a mantener una representatividad más grande en el consumo total de lácteos. Entonces, mercados que dependen más de food service como Estados Unidos están en parte compensando gran parte de eso vía delivery. Entonces, en general, va a ser un año de cambios, de adaptación para muchos consumidores y también productores, pero esperamos una recuperación gradual a partir de 2021 y esa ayuda, digamos, de los gobiernos debe continuar a favorecer el mercado global de lácteos y ayudar en esa recuperación. Gracias, Andrés, por la visión que nos diste de la situación actual de los mercados y las tendencias que se están observando. Primera pregunta de Sebastián Vargas, pero dice don Andrés Padilla, ¿cómo afectaría la demanda de productos desde Estados Unidos hacia China considerando el incremento en la tensión entre ambos países y si habría oportunidades para otros países para posicionar ese mercado? Gracias, Alex. Bueno, muy buena pregunta. Digamos que ese es un tema que viene desde hace unos dos años y medio esa tensión entre Estados Unidos y China. Nuestra visión, claro, es que China, digamos, debe mantener o cumplir su parte de esos acuerdos, de hecho, porque para ellos es de crucial importancia mantener el acceso al mercado americano. Entonces, nosotros esperamos, digamos, que por parte de China ellos mantengan esas compras de alimentos que fueron pactadas en ese acuerdo y además es importante acordarnos que estamos a escasos tres meses de la elección americana. Entonces, ellos están, digamos, en un juego de esperar qué va a pasar con esas elecciones antes de tomar alguna decisión un poco más drástica. Pero nuestra visión en este momento es que China va a mantener, digamos, sus responsabilidades dentro del acuerdo comercial que fue firmado. Puede ser, digamos, que haya un poco más de espacio para otros exportadores como el caso de Chile, pero nuestro escenario por el momento es que China mantiene su lado del acuerdo y, digamos, mantiene las compras de alimentos. Oye, segunda pregunta y de Guillermo y Turrieta, presidente de Exporlac, nos pregunta ¿cómo funciona la política agraria comunitaria, el PAC de la Unión Europea que entiende que tendrán subsidios directos por más de 40 mil millones de euros en el 2020? ¿Y cuál sería, podría ser su efecto en la industria láctea? Sí, gracias Guillermo por la pregunta. Bueno, de hecho, sabemos que la Unión Europea ya autorizó varios paquetes de ayuda tanto a los consumidores como a los productores. En este momento, digamos, el principal impacto que vemos es vía la compra de leche en polvo que será estocada en los próximos meses. Entonces, digamos, eso trae un soporte casi que artificial a los precios de la leche en Europa. Entonces, a pesar de haber menor demanda, los productores van a retomar esa producción. Como dije, están siendo muy impactados en Europa este año por el clima, un tema de una sequía bastante fuerte y eso va, digamos, a impactar a los productores. Pero esas ayudas vía los subsidios que ya existen hace muchos años, pero también ese aumento de los estoques de leche en polvo van a traer una estabilización del precio al productor en Europa bastante relevante. Nos preguntan ahí Alejandro Rodríguez y dice ¿cómo se ve específicamente el mercado del acto de Chile? Sabiendo que nosotros somos deficitarios en cuanto a lo que exportamos versus lo que importamos. ¿Qué va a pasar con los stocks, cierto, los stocks de arrastre de los países que están cerca de nosotros y ¿qué va a pasar un poquito con el mercado nuestro? ¿Cómo lo ves tú con un mercado importador? Con relación a Chile yo escribí algunos artículos sobre el mercado chileno y algunos papers mostrando digamos como Chile digamos al ser un mercado relativamente pequeño en el mercado internacional y ser un mercado completamente abierto pues es vulnerable a ese aumento de importaciones y desafortunadamente digamos en ese contexto de demanda cayendo un poco en algunas regiones puede ser que que vengan algunas algunas importaciones de Europa o de Nueva Zelanda o de otros mercados entonces eso es un tema que hay que que hay que monitorar me parece que la fortaleza de Chile está más en acceso a mercados vía los acuerdos comerciales que han que han sido firmados en las últimas décadas y y tratar digamos de equilibrar esa balanza comercial vía vía exportaciones a esos mercados pero sin duda me parece que Chile sigue siendo vulnerable a ese aumento de importaciones y más en un digamos en un año en el cual la demanda va a sufrir en algunos mercados es un tema que hay que hay que monitorar ¿anticipan algún efecto de las tensiones de China con USA un poco ya las vimos ya y Australia en el mercado de la acción? No como como dije me parece que que no va a haber un gran impacto y Australia tampoco porque para Australia es fundamental el acceso digamos al mercado chino para todas las otras commodities que exportan entonces eso es algo que se va ajustando y o sea los países exportadores dependen de China también entonces me parece que ese canal digamos de comercio puede que sufra un poco pero no no vamos a ver una ruptura ahí me parece otra pregunta muy similar a que un poco la que respondiste y dice respecto de intermediación de la Unión Europea en poco la política comunitaria cierto de apoyo a los productores y a los consumidores ¿cuáles son las proyecciones de precios para Chile en particular? etcétera etcétera ayudando y subsidiando al sector al sector lácteo al sector agropecuario porque es muy importante y eso es algo que no va a cambiar entonces Europa ya tiene los mecanismos digamos de aumento de stocks de leche en polvo que ayudan a estabilizar el mercado y lo están haciendo en este momento y última pregunta para dejarte ¿cómo ve el equilibrio de oferta y demanda en Sudamérica y el rol de Argentina y Uruguay versus demanda de Brasil y el resto de los países? Ok bueno por parte digamos de Brasil que puedo decir yo en este momento digamos lo que ha impactado más el comercio ha sido que el real se desvalorizó bastante entonces digamos el real es la moneda que peor desempeño ha tenido en el 2020 una depreciación ahí del 25% entonces comenzamos el año digamos con el real valiendo 4 reales por dólar hoy estamos en 5.20 pero en un momento llegó a 6 entonces digamos eso eso le quitó competitividad a las importaciones lácteas Argentina digamos viene en un año de recuperación de su producción de leche sin embargo digamos tiene un escenario macroeconómico muy confuso y muy complicado con inflación con cambio paralelo digamos que afecta mucho a los exportadores no solo de leche sino de otros productos entonces en cuanto el dólar paralelo en Argentina hoy está en 130 digamos el oficial está en 67 más o menos entonces para los exportadores de leche también ha sido muy difícil esa situación Uruguay debe continuar exportando digamos en niveles tal vez un poco más bajos de lo que fueron el segundo semestre 2019 pero debe se mantiene ese flujo comercial tal vez Ariel después puede comentar un poco más sobre lo que él está viendo de Uruguay y de Argentina él tiene una visión muy clara Andrés te dejamos te agradecemos ahí tu presentación tu información bueno a continuación el siguiente panelista es Pablo Baradona Pablo es agregado agrícola y comercial de ProChile en Rusia él es ingeniero agrícola y lleva cerca de 7 años o algo más de 7 años en Rusia y nos va a hablar sobre este mercado el mercado de los productos lácteos en ese país bueno imagino que están preguntando y también se cuestionan qué está pasando con Rusia en el COVID en qué estamos el día de hoy nosotros salimos del COVID hace ya más de un mes a mediados de junio la cuarentena se levantó empezamos a se empezó a levantar bien palotinamente progresivamente los restaurantes empezaron a abrir normal que estamos en una época de verano así que primero se abrió las terrazas se abrió el interior de los restaurantes y el día de hoy estamos full los restaurantes están llenos la gente la verdad que está ansiosa por salir a comer y eso es muy bueno activo se activan nuestras transportaciones la economía en general así que hay un buen ambiente los casos por día en Moscú han bajado fuertemente los casos han aumentado más en las regiones pero aún así comparándolo con los casos que había en la época de la antena que llegamos a 10.000 siendo que el día de hoy vamos a los 5.000 en la mitad así que caso por día así que bastante bien la situación ha ido mejorando y creo que vamos pronto ya a salir a un mercado completamente abierto el espacio aéreo se está abriendo así que en general bueno la gran mayoría de los buzos el día de hoy no están saliendo hacia Europa así que su tour sus vacaciones que estamos en época vacaciones la están desarrollando al interior de Rusia igual se escucha que los restaurantes y los hoteles que están en las regiones donde van a veranear están colapsados están llenos así que una muy buena noticia para partir con la presentación quisiera comentarle un poco lo que es la unión económica euroasiática muchos confundimos algunas veces de lo que es la unión económica euroasiática que es la unión europea Chile Chile y todas nuestras empresas que están exportando lácteo a la unión europea no significa que puedan cumplir los mismos requerimientos para la unión económica euroasiática totalmente diferente y lo voy a explicar al final de la presentación pero ahora ¿qué es lo que es la unión económica euroasiática? nosotros podemos ver que son cinco países que están poniendo la unión económica euroasiática el eje principal es Rusia totalmente después fuertemente viene Armenia o sea Bielorrusia Armenia Kazakistán y Kiristán todos los países están mirando cara a Rusia sus exportaciones han ido aumentando año a año a este mercado y Rusia también dentro de sus exportaciones abastece los mercados que hablamos y más encima también importa y reimporta estos mercados muchas veces que productos y hablaremos productos que vienen de Chile les sale más fácil importar llegar a Rusia y de Rusia reexportar porque son volúmenes muy pequeños estos países se abastecen mucho del mercado directamente de Rusia productos que posiblemente pueden ser chilenos acá tengo algunos puntos que me interesa que los conversemos la unión económica euroasiática estuvo digamos fuera de la unión económica asiática en Rusia se presenta cuando anexa Crimea anexa Crimea de Ucrania lo anexa Rusia en el 2014 toda Europa y Estados Unidos y otros países más dan sanciones a Rusia no a la unión económica euroasiática sino a Rusia y Rusia a la vez da sus contrasacciones en mayoritariamente en alimentos y ahí empieza a crecer una lista de alimentos en el cual ya hoy estamos hablando de lácteos los lácteos quedan fuera así que en todos los mercados de Europa no pueden exportar sus lácteos hacia el mercado ruso Estados Unidos tampoco salvo Suiza que está fuera de de provisión pero el resto Holanda Francia tienen provisión total así que ahí hay una una gran posibilidad y ventaja que hemos tenido en el 2014 en algunos productos que exportamos de Chile a Rusia ustedes pueden ver la unión en la unión económica euroasiática marca alrededor de 100 181 millones de habitantes y solamente Rusia son 140 de los 140 solo Moscú son 17 con población flotante unos 17 millones casi todo Chile en Moscú nuestras exportaciones de alimento prácticamente el 92% vienen al mercado entre San Petemburgo y Moscú y de San Petemburgo y Moscú van al interior otro puerto de entrada el principal puerto de entrada es San Petemburgo y otro puerto de entrada es Play Store pero el volumen es muy pequeño que viene por Play Store así que nuestro foco principalmente llega a San Petemburgo también hay un mercado que viene por vía terrestre desde Europa pero creo que los principales los principales números están arriba en el puerto de San Petemburgo y ahí se indigen a Moscú como les comentaba estamos en un en negociaciones con un tratado de libre comercio con la Unión Económica Urasiática así que estamos avanzando que nos vaya bien ese digamos el tenor de la parte política estos son los indicadores económicos de Rusia podemos ver que bueno todos los puntos el PIB la inflación el desempleo hasta el 2019 la tasa de cambio de rublo vamos a ver que están 64 2019 el día de hoy están 70 ese es un punto importante claro se ha fortalecido el dólar se cae el rublo y es un punto importante en el momento de negociar con el mercado ruso y cuál es el tipo de cambio muchas empresas que tienen ya experiencia en este mercado de alguna forma cooperan con el importador con el cliente ruso cuando hay un problema de financiación de tipo de cambio que fluctúa muy rápidamente y tienen que llegar a renegociar cuáles son los principales socios comerciales del mercado ruso principalmente China lejos Alemania casi con un 8% y Holanda con un 7% y ahí estos son los top 5 Bielorrusia y Estados Unidos es bueno tenerlo presente y de acá quiero mostrar los comparativos de las últimas 6 temporadas que Chile exporta al mercado a Rusia tenemos una caída en el primer trimestre del 2019 al 2020 de un menos 7% ahora esa caída no es reflejo del COVID el reflejo del COVID se va a ver ahora en este segundo semestre hay que esperar los números pero la caída viene aún así entre el 2018 y 2019 tenemos una baja de al menos 115 millones el mejor año para nosotros fue el 2018 viejo lo pueden ver ahí así que interesante ver esto ahora en las exportaciones de Chile a Rusia podemos ver los números que el salmón y la trucha marca más del 50% de nuestra exportación al mercado ruso ya casi con 375 millones y después lo sigue la carne de cerdo chorito mejillones que han hecho un rol muy importante y queso en general son 16 millones después les voy a explicar que cuál puede ser la estrategia futuro que podríamos hacer como país como industria en lo que es queso principalmente comparando un poco con la campaña mejillones la campaña chorito que se hizo en el año 2012 y en esa campaña de mejillones chorito nadie conocía a los choritos de Chile los chiles junto con la industria hicieron un gran trabajo lograron posesionar el día de hoy todos conocen acá en Rusia que los choritos vienen de Chile de mejillones el mercado más grande del mundo de China y aún así prefieren por la calidad y por todo prefieren los choritos de Chile entonces en queso podemos tener una particularidad muy parecida si la trabajaron acá me gusta representar porque somos muy importantes para usar en varios productos podemos ver que en los salmones en cierto tipo de trucha filete marcamos en primer lugar en mejillones en primer lugar en ciruela también nueces almendra en cerdo cerdo si vamos cayendo hay que ver qué pasa las cifras que vienen hay una calla fuerte quien pasa en segundo lugar y bueno dentro de la categoría queso el gauda cumple un rol súper importante en segundo lugar para nosotros después de Argentina acá un poco las importaciones en general la importación a Rusia de queso en las importaciones de Rusia de queso podemos ver que en primer lugar y lejos 160.000 toneladas son de Rusia es el proveedor principal de Rusia contaba al inicio de la diapositiva Rusia es parte de la Unión Económica y ha hecho un trabajo digamos de crecimiento interno entre ellos por eso Rusia el día de hoy tiene su gran número aún así fue un país siempre un país de producción animal Argentina viene después Suiza y Chile como cuarto lugar el crecimiento de Chile en el mercado ruso en las últimas tres temporadas podemos ver que el 2019 ya llegamos a tres millones tres millones de toneladas muy bueno perdón tres mil toneladas como el crecimiento ¿cuáles son las ventajas que tiene Chile? las ventajas que tiene Chile en los que son gaudos por ejemplo ventaja con nuestros vecinos es que Chile produce el European Blood el cual los rusos lo reconocen y lo buscan mucho así que creo que tenemos una ventaja sobre el gauda de otros países y eso hay que aprovechar y explotarlo en palmesano también creo que dentro de la crisis complicada que estamos viviendo en general en la región Sudamérica Chile aún así tiene una posición mucho más firme lo que nos permite tener una capacidad financiera y poder realizar la guarda de palmesano que otros países no tienen esa capacidad de guardar los quesos en un tiempo así que creo que son dos ventajas para estos dos principales quesos que hoy estamos apostando desde Chile a Rusia la participación del gauda en el mercado ruso vamos a ver que Chile es el segundo lugar después de Argentina los rusos han estado pidiendo a nuestra oficina han llegado a pedir más quesos además del gauda hay quesos como el Mazdan como el Chidar lo han estado pidiendo lo han estado al tratado de publicar así que si en Chile esto es la verdad que nuestro tipo de presentación es para poder causar un interés por ustedes por este mercado tratar de darle la tranquilidad que es un mercado que está funcionando bien hay que acercarse se produce de alguna forma además de estos quesos como gauda quieren estar pidiendo si queremos otros quesos con los cuales podemos abastecer el mercado estamos muy atentos a eso en importaciones de leche y crema de polvo Rusia demanda fuerte estos productos de Chile no estamos exportando pero si obviamente hay una demanda como les comentaba han llegado a la oficina y a pedir si tenemos estos productos principalmente este producto va para el consumo sobre todo ahora en verano para la producción de helado para los requesones y otro tipo de quesos que utilizan esta leche y crema en polvo viene a ir a gran demanda de la mantequilla en el mercado ruso sigue siendo en Rusia importantísimo después Nueva Zelanda Uruguay Argentina y Chile exportó poquito exportamos un contenedor en 2019 así que creo que si tuviéramos más posibilidad de exportar mantequilla tenemos un buen mercado para eso en estas fotos podemos ver la participación de Colu en el mercado de Rusia importantísimo importantísimo ver nuestros quesos sobre todo la bandera chilena que ahí en ruso dice quesos de Chile un orgullo un orgullo es cuando uno va a la tienda y ve este tipo de quesos ahí fácilmente está en inglés que dice Gauda el otro es parmesano que está a mano derecha esta es una gran participación que tuvimos la empresa más grande de Jórica en Rusia que es Mar Rusia acá fue la participación junto con el chef Correa tuvimos participación en queso y en otros productos y en queso tuvimos el apoyo de Colum todos los quesos un gran reconocimiento salió en la República en las redes sociales Mar Rusia sí es un actor para nosotros importantísimo que hemos estado acercándonos a él así que bueno gracias a Colum pudimos participar y tuvimos un avance acá están los quesos de Fonterra Soprole así que también llegaron a unos años atrás estamos esperando que vuelvan a traer nuevamente los quesos con esta marca con este sello también un sello de Chile que dice verdadero queso de Chile es tantísimo también es un orgullo ver esos que estén marcando la presencia de Chile realmente algunos importadores que juegan un rol de trader que trabajan el queso que lo procesan acá está en la materia prima y hemos compensado mucho de esto de poder pensar en la marca de Chile tratar de reconocerla tratar de llevarla adelante así que el trabajo que hemos tenido con los principales productorios y exportadores ha sido muy fuerte así que el mismo agradecimiento también para él acá góndolas con millones de tipos de productos de lácteos que podemos ver leche máquina en la cual ustedes pueden comprar la botella y sacan el litro de leche ha estado muy popular últimamente en esto una cantidad de queso de tipo de yogur fermentado no fermentado diferentes tipos de mantequillas también mismo queso diferentes quesos realmente los quesos que vienen del Cáucaso quesos que vienen de los países que están en la esfera de Rusia tienen otro tipo de quesos quesos más frescos quesos de cabra quesos ahumados otro tipo de quesos que marca presencia en este mercado están en gama de queso como voy a mostrar la foto me gusta que las vean creo que vale la pena ahora paso a otra etapa creo que la etapa anterior es sumamente importante la atracción que quisiéramos tener de ustedes que nos puedan acompañar ahora vamos a la parte más dura la parte que tenemos que pasar por un proceso el día de hoy tenemos 10 plantas habilitadas para el mercado ruso sabemos y hemos estado en conversaciones con muchas empresas que quieren exportar a este mercado pero se tienen que habilitar tienen que pasar todo un proceso se tienen que acercar a nuestro SAC de la región SAC que se pueden acercar a ustedes para poder empezar a hacer un proceso de habilitación con el servicio federal de Rusia el servicio veterinario que se llama Rosa Cosnazor cual el servicio cumple una misión que se va lo que tiene que hacer Rosa Cosnazor una vez que Chile le pide habilitar una planta tiene que enviar inspectores para poder hacer la inspección y posteriormente dar los permisos de habilitación ese es un proceso que toma bastante tiempo así que yo creo que los que ya tienen una cara a este mercado los podemos ayudar desde acá tenemos toda una experiencia igual que nuestro SAC de poder facilitar y ver cómo avanzar lo más rápido posible a varios tips que les puedo dar para que avancemos pero tenemos que empezar ya tenemos que empezar a trabajar la habilitación que es lo primordial sin habilitación no podemos exportar una vez que pasemos al proceso de habilitación empezamos a trabajar con importadores demanda hay importadores contactos tenemos así que venimos trabajemos este par ahora solamente destaco un punto ahí de distribución electrónica el día de hoy gran parte de los productos el Ministerio de Cultura de Chile ha estado trabajando en ello oficina de representación y hemos sido fuimos el primer país que trabajó con una certificación electrónica con Brucia cuando llega a hacer un tema de seguridad pensabilidad son los principales digamos puntos que busca una certificación electrónica así que nos tiene bastante contentos esperamos que también en quesos pronto podamos llegar a lo mismo y es un punto que nos destaca mucho yo lo que quiero mostrar acá es el certificado veterinario que tenemos entre Chile y Rusia y no Rusia es con la Unión Económica Urasiática es un certificado único que si queremos exportar podemos exportar a cualquiera de los cinco países con este certificado único lo único dentro del punto importante es que tenemos que tener las zonas libres de las cuatro enfermedades que tenemos acá brucelosis psopilosis tuberculosis y paratuberculosis es un punto es un punto importante porque tenemos zonas que no pueden exportar y ahí se está trabajando en un certificado que es un modelo que usa Brasil está sometido a tratamiento térmico entonces es un modelo muy activo y el día de hoy ha sido muy difícil poder obtenerlo obviamente si fue sometido a tratamiento térmico que es posterizado nos permite exportar desde cualquier zona nuestros productos no tenemos ningún problema llegar acá solamente lo único que tiene esta condición es que no se puede exportar a los rusos entonces el gran punto es que este certificado que es bastante antiguo hace unos años atrás que levantamos hemos estado trabajando tratando de presionar y presionar obviamente entre los países de Bielorrusia que es uno de los países que decide darle los permisos para este tipo de certificado como tiene que dar el dicto bueno no le conviene Bielorrusia es el principal proveedor del mercado ruso por eso está ahí marcando un poco la frenada y vamos tratando de las mejores relaciones posibles con Bielorrusia porque no se no toma su tiempo por ahora tenemos el certificado veterinario único que cumple ciertos requerimientos y cual estamos por punto muchas gracias a continuación viene como panelista el doctor Argil Londinsky eres secretario general de la Federación Panamericana de Lechería FEPALE es médico veterinario con posgrado y diplomados en educación y gestión de proyectos de educación a distancia recibió formación de lechería en la Universidad Santiago Compostela en España y en Israel en el Ministerio de Agricultura y en el Instituto de Cooperación Internacional Machap ha realizado distintos trabajos para ICA el Laboratorio Tecnológico Uruguay y la Facultad Veterinaria de la Universidad de la República de este país y ha sido coordinador de comisiones científicas en los congresos panamericanos de la leche en Brasil Costa Rica Paraguay Chile y Argentina él ingresó a FEPALE el año 2002 y el año 2015 asumió la función de Secretario General de la Federación Ariel muchas gracias por estar acá y él nos hablará ahora sobre el mercado de lácteos en Latinoamérica bueno muy buenos días es un gusto verdaderamente poder compartir este seminario y estos minutos con ustedes excelente presentación estuvimos al inicio adelantaron mucho el tema al que me iba a referir me lo hicieron un poquito más fácil ahora la idea es entonces presentar la situación del sector lácteo de América Latina básicamente la presentación la vamos a a dividir en tres partes en primer lugar vamos a ver un perfil general del sector esto es casi mandatario hacerlo porque es una región tan heterogénea que a veces hablar de América Latina en general es hablar de muchas cosas diferentes al mismo tiempo en segunda instancia nos vamos a referir a algunos desafíos que presenta América Latina como región lechera y en tercer lugar algunos comentarios de la situación que ha generado la pandemia en la región que no escapa para nada a lo que ya ha sido presentado especialmente por Andrés en primera instancia porque los problemas que enfrentamos son los mismos que todo el mundo pero vamos a tratar de darle alguna especificidad dos palabras sobre FEPAL FEPAL es la Federación Panamericana de Lechería es la organización que agrupa el sector lácteo de las Américas naturalmente Chile lo integra y es una organización global del sector porque en FEPAL están los productores están las industrias y están los gobiernos de manera que podemos darle a nuestro trabajo una visión general y abarcativa de todo el sector muy bien algunos datos de América Latina una población de 625 millones de habitantes y una producción de unos 78 millones de litros de leche representamos aproximadamente el 11% de la producción de leche mundial número que ha estado relativamente estancado ahora lo vamos a ver en los últimos años tenemos una participación de unos 3 millones de productores este número hemos trabajado en tratar de tener un número más preciso es bastante difícil porque hay mucha producción de doble propósito muchos productores de un momento muchos productores estacionales pero podemos aproximar en 3 millones de productores de leche en nuestra América Latina un consumo de unos 134 litros por habitante por año más adelante nos vamos a referir a esto y un PBI promedio de unos 9 mil dólares pero con una con un margen tan amplio como el PBI más bajo el de Bolivia de unos 2.500 y el de Chile que están los 15 mil este dato me parece importante para que entendamos que estamos en una región sumamente heterogénea y nuestras cadenas lecheras no escapan a esa situación de heterogeneidad entonces vamos a tratar de darle un contexto a esto algunas palabras sobre lo que es la producción de leche en nuestra región en este gráfico estamos viendo la evolución de la producción que hasta el año 2014 venía en franco crecimiento pero a partir de la crisis de precios y de las diversas crisis que hemos pasado en el sector lechero prácticamente nos hemos estancado con altas y bajas con algunas situaciones climáticas que han acompañado pero que ya son parte del juego de alguna manera con situaciones de precios con situaciones de mercados actualmente con una pandemia es decir siempre hay algo que nos que nos hace golpearnos de alguna manera contra nuestro techo de crecimiento y nos cuesta crecer en los últimos cinco años esta es la realidad que tenemos hoy en día tenemos expectativas o teníamos una expectativa mejor de crecimiento para 2020 2021 veamos cómo salimos de esta pandemia en términos de producción veamos cómo se ordena la oferta y la demanda que están las dos afectadas por esta situación en este año tan particular de manera que esta estimación que yo les puse ahí de 2020 donde cruzamos varios datos de FAO de IFSN de FEPALE de FIL que nos arroja esta cifra pero posiblemente cambie porque todavía estamos en medio de esta situación de pandemia y todavía no podemos sacar conclusiones de decir bueno una vez que pasó la pandemia que sucedió todavía no estamos en ese escenario en este marco de heterogeneidad vamos a tratar de agrupar a nuestra región en dos subregiones productivas tal vez la región del sur verdad que agrupa Argentina Uruguay Paraguay el sur de Chile y Brasil verdad nuestra región más templada y fría donde hay una cierta homogeneidad en la producción se basa en una lechería más especializada donde la producción de doble propósito prácticamente no está presente es decir los productores se dedican a producir leche un sistema de producción pastoril templado en términos generales una menor cantidad de fincas relativa y una estructura productiva relativamente homogénea es decir podemos decir que hay menos cantidad de productores de mayor tamaño y más especializados como promedio en esta región en cambio en la otra subregión que abarca a los que México Centroamérica Caribe región andina y la mayor parte de Brasil aquí si tenemos una situación de muchos más productores de menor tamaño y en general una situación dual porque aquí tenemos una cantidad muy grande de productores de doble propósito pero también tenemos lechería especializada y conviven y a veces en la misma región y a veces son vecinos un productor sumamente especializado tecnificado y con buenos niveles de productor de leche en una región donde los productores son más de doble propósito y tienen 5, 7, 8, 10 vacas produciendo esta es digamos la otra realidad productiva que también tenemos en nuestra América Latina vamos a dar algunos números del sector industrial para ir conformando este perfil de nuestra región si tomamos el total de la producción de leche que procesa la industria ¿verdad? en porcentaje tenemos un grupo de países como Argentina México Chile Panamá Uruguay Brasil Paraguay tal vez hasta ahí donde más del 70 o el 80% de la leche ingresa en el sector industrial es decir la formalidad no se configura en el principal problema o dificultad del sector en cambio en todo el resto de los países prácticamente la mayoría de la leche transcurre por los canales informales y este es uno de los enormes desafíos que tenemos en nuestra región ir formalizando en gran medida la producción especialmente con gran problema en los países andinos y centroamericanos donde la formalidad es un elemento presente y casi dominante aquí vemos por otro lado un índice que nosotros sacamos en los datos de FEPAL en nuestro observatorio de donde salen todos estos datos que les estoy presentando un índice que le llamamos de concentración o índice S5 aquí tomamos las 5 industrias que más reciben leche las 5 industrias más grandes y vemos qué porcentaje del mercado está en manos de esas industrias ¿verdad? entonces por ejemplo en Costa Rica si tomamos o Perú o incluso Bolivia si tomamos las 5 principales industrias tienen más del 90% de la leche mercados sumamente concentrados también sucede en Paraguay Uruguay Honduras Panamá Chile donde el 80% de la leche está en manos de las 5 industrias más grandes en cambio hice la diferenciación en Costa Rica Paraguay y Uruguay que ahí ven las barras de color rojo donde representa que si bien la leche está concentrada en industrias grandes pero estas industrias grandes son cooperativas entonces esto nos trae una lógica muy diferente distinto al caso de Perú y Bolivia donde la mayoría de la leche están en manos casi de una industria que es la empresa Gloria en Perú o Pilandina que pertenece a Gloria y luego otras empresas que tienen porcentaje menor en cambio si nos vamos al otro extremo Brasil un país que tiene industrias muy grandes pero tiene tantas que el mercado no estaría tan concentrado aquí vemos también un poco para ver el contexto donde estamos parados estas son las 20 de color azul las 20 empresas lácteas más grandes del mundo ¿verdad? y de color rojo las 20 más grandes de América Latina para que vean la magnitud a veces del mundo donde nos movemos donde se mueven nuestras empresas y la capacidad que tenemos de intervenir o participar en la formación de precios que es muy baja entonces nosotros decimos que América Latina es una región tomadora de precios por lo tanto tenemos que en gran medida adaptarnos y movernos en esa situación que ha sido histórica para nosotros en cambio las grandes empresas principalmente de tres regiones ¿verdad? de los Estados Unidos de Europa y de Oceanía donde están las grandes exportadoras o productoras de lácteos muy bien aquí vemos igualmente un interés un interés en participar en la lechería de América Latina de estas grandes empresas por un lado en esta lámina podemos ver los grandes jugadores a nivel mundial como lo son Nestlé Lactalis Coca-Cola Zaputo Danón Arla Fonterra tienen filiales y participan en la producción y en la industrialización de leche en América Latina y cada vez con mayor interés y también del otro lado tenemos empresas nativas de América Latina como Lala de México Gloria del Perú Alpina de Colombia Dos Pinos de Costa Rica que han trascendido fronteras regionalmente y participan en varios países de la región algunas palabras sobre el comercio aquí vemos que en términos globales somos una una región importadora verdad las barras azules son la importación y las barras verdes es la exportación en definitiva lo que lo que estamos viendo es que somos una región importadora verdad pero aquí hay un elemento que juega muy fuerte que es México México es uno de los importadores más grandes del mundo entonces si nosotros quitáramos el efecto México este cuadro cambiaría considerablemente pero si tomamos la región así estamos igualmente lo que vemos ambas barras la verde y la azul van creciendo de manera que América Latina participa cada vez más en el mercado de lácteos tanto vendiendo como comprando en las dos puntas cada vez tenemos una intervención mayor eso quiere decir que estamos hablando también de un aumento de consumo en nuestra región y aquí vemos cómo separa cada uno de los países y miramos desde la exportación en volumen total el exportador más grande de la región para 2019 fue Argentina todos estos datos son pre-pandemia verdad fue Argentina le sigue Uruguay le sigue México a pesar de ser un gran importador también es exportador de un volumen bastante importante luego con volúmenes mucho más bajos Chile Nicaragua Perú etcétera pero si miramos el porcentaje de la producción que exporta cada uno el lidero Uruguay que exporta más del 70% de lo que produce le sigue Nicaragua un país que tiene una lechería muy particular justamente por este hecho que exporta más del 40% de lo que produce aunque internamente consume muy poco Argentina que exporta un 20% que en volumen es lo más grande pero un porcentaje Argentina vive más del comercio interno que del externo le sigue Chile con más de un 10% Costa Rica México similar Perú etcétera ahora si miramos del otro lado la importación lo que les decía México es el gran importador de nuestra región el gran comprador de lácteos totalmente despegado del resto de los países le sigue Brasil le sigue Venezuela que Venezuela estaba a la par de México años anteriores pero Venezuela cada vez menos participa en el mercado de lácteos por los problemas que ya todos conocemos sigue Perú Chile que compra y vende Colombia que está en la misma situación etcétera y aquí lo vemos de alguna manera unificado es decir la parte verde de las barras es la importación la parte gris es la exportación entonces vemos que México es mucho más comprador que exportador al igual que Brasil pero Uruguay y Argentina son netamente exportadores Chile participan ambas igual que Perú Nicaragua Costa Rica más bien exportan Dominicana más bien compra entonces depende de donde estemos mirando el mercado va a ser también un poco cómo cada uno le va a impactar y le impacta los precios la pandemia el aumento de producción o la disminución de producción etcétera algunas palabras del consumo en este gráfico tenemos en forma resumida lo que es el consumo aparente de productos lácteos como ustedes seguramente conocerán los organismos internacionales y los profesionales especializados en nutrición recomiendan un consumo mínimo per cápita de entre 150 y 180 litros por habitante por año ¿verdad? que es la línea o la barra de color rojo que vemos ahí el rango de consumo recomendado y en nuestra región tenemos a Uruguay Argentina Costa Rica y Brasil que son países que promedialmente alcanzan ese consumo y subrayo la palabra promedialmente porque en todos los países hay poblaciones que consumen mucho más y otras que no llegan tal vez ni a la mitad del consumo recomendado luego tres países en vías de alcanzar este consumo Chile, Colombia, México y el resto en una escala descendente donde aún no alcanzan y están lejos de alcanzar este consumo lo cual tenemos que hacer una lectura por dos lados por un lado la preocupación que no alcanzan a un nivel nutricional de consumo de lácteos pero por otro lado la oportunidad de todavía crecer enormemente en su mercado interno de consumo muy bien algunos desafíos que presenta América Latina por un lado un gran desafío que es retomar el crecimiento sostenido de la producción que tenían años anteriores esto tal vez es el gran punto a trabajar en adelante por los países de América Latina retomar el crecimiento de la producción en algunos países todavía tenemos oportunidades de mejora en la calidad en la infraestructura el manejo de costos y la eficiencia este es otro tema importante en nuestra región que todavía tenemos mucho a hacer mucho para trabajar las nuevas dificultades que hay en el comercio verdad en el códex los sistemas de etiquetado que allí en Chile lo conocen muy bien las campañas antileche ahora voy a referir muy brevemente a algunos de estos puntos el medio ambiente las emisiones la huella de carbón el bienestar animal todas las exigencias que cada vez se vienen con más fuerza especialmente si estamos mirando el lado exportador la resistencia a los antimicrobianos los productos análogos la informalidad y la participación de los jóvenes cada uno de estos son enormes desafíos que algunos más específicos de nuestra región otros más a nivel global bueno esto ni se los tengo que explicar porque Chile ha liderado este sistema de etiquetado que en gran medida ha perjudicado o no ha tenido en consideración los aspectos nutricionales especialmente en lácteos este es un tema que desde FEPAL estamos trabajando mucho especialmente en el tema de las grasas el uso de términos que no son correctos especialmente el término leche en productos que no lo son la participación de productos que no son quesos o que no son lácteos pero que compiten y comparten espacios en los mercados generando gran confusión en los consumidores este tipo de productos hechos a base de no sé qué de soya o de aceite de coco o de otros productos pero usan la denominación muzzarela o cheddar y comparten comparten espacio en los mercados esto en nuestra región es importante porque tal vez nuestra legislación no está tan al día con estos productos estos son productos que este si mal no me equivoco son productos de origen chileno este que también ahí hay denominaciones que son preocupantes verdad ahí este producto dice lo que no es pero no dice lo que es verdad y esto no es un tema simplemente me gusta mostrar este es un análisis de mercado que hicieron en Estados Unidos sobre la percepción del contenido nutricional de un producto según su nombre verdad si se llama leche de almendra la percepción positiva es altamente buena digamos si se llama jugo o bebida de almendra o similar la percepción del contenido es bajísima entonces el mismo producto simplemente por cómo se lo llama es la percepción que el consumidor tiene esto es un tema desafiante en América Latina especialmente en nuestra legislación aquí les muestro algunas campañas anti leche esto es Panamá esto es Argentina etcétera situaciones que existen en nuestra región algunos comentarios sobre el impacto de COVID-19 primero que nada como decía nuestra región no escapa a la situación global y a lo que Andrés contó con mucho detalle tal vez la pregunta es si nos vamos a enfrentar a un ajuste estructural o estos son procesos que persisten durante la pandemia y luego una vez superada la misma en algún momento las cosas van a volver como antes o relativamente más parecidas a como eran antes es una duda que tenemos por lo menos ahora lo que podemos leer de la situación que sucede es que hay perturbaciones simultáneas en la oferta y la demanda y que se dieron muy rápido rápidamente también ha habido respuestas gubernamentales en general de apoyo al consumo o de apoyo a la producción pero evidentemente como sector que producimos un alimento indispensable para el consumo de la población requerimos respuestas gubernamentales de apoyo a nuestro sector que como ustedes saben además no puede detener un día de producción por más pandemia que haya por más situaciones climáticas por más terremotos o situaciones que se den hay que ordeñar las vacas dos veces al día de manera que es un sector que tiene una sensibilidad especial ante hechos catastróficos como estos para las industrias exportadoras se elevarán los requisitos sanitarios esto sí creo que va a ser algo estructural si bien ya los teníamos ahora va a ser seguramente los compradores van a exigir mucha más certificación mucha más trazabilidad mucha más seguridad inocuidad que si bien ya lo cumplíamos ahora se agregan todo lo relativo al coronavirus que como han visto y como han conocido en la industria frigorífica ha impactado fuertemente la remodelación de hábitos de los consumidores verdad las compras online la preocupación por el origen y la sanidad tal vez estas son tendencias que ya venían pero que esta pandemia las aceleró y las aceleró muchísimo y las industrias de alimentos tal vez no estaban tan preparadas para un cambio tan rápido nadie lo estaba nadie lo estaba pero tenemos que adaptarnos a eso eso sí posiblemente sea algo estructural difícilmente se vuelva hacia atrás en el crecimiento enorme que han tenido las compras online el uso de medios de pagos virtuales etcétera etcétera cambio la demanda en canal de restaurantes servicios de alimentación cafeterías etcétera eso aún lo estamos sufriendo por más aperturas que se estén dando naturalmente todavía no estamos ni cerca de recuperar todos los circuitos de comidas rápidas de comidas callejeras de servicios de catering y demás donde los lácteos tienen una participación importante y donde han habido empresas tal vez especialmente pymes que se habían orientado a la producción de muzarelas para pizzerías etcétera etcétera que todavía están sufriendo este impacto el impacto inmediato del COVID-19 se verá agravado por el legado económico de la pandemia que probablemente será más duradero incluso que los aspectos de salud pública incluso si los aspectos de salud pública se controlan a corto plazo es decir esta frase que suena un poco pesimista tal vez hay que tenerla en cuenta tal vez la situación sanitaria se logre una solución antes que el retomar los caminos económicos en los cuales veníamos pre-pandemia para terminar de todas maneras la tendencia de consumo mundial de lácteos venía creciendo venía creciendo tal vez haya un estancamiento en este año pero todo indica que debería volver a retomar la senda de crecimiento entonces la pregunta es quién va a proveer de toda esa leche al mundo una vez que se reordene el consumo América Latina tiene una tremenda oportunidad por sus drivers de oferta y de demanda ¿verdad? ya conocemos el hecho de las tierras de agua de situación agroecológica de medio ambiente pasturas etcétera inversión y tecnología propia etcétera etcétera pero en estos últimos cinco años nos ha costado crecer posiblemente va a haber que hacer jugar algunos de estos o muchos de estos elementos como políticas públicas hacia el sector lechero y volver a esa senda de crecimiento Ariel muchas gracias te doy el pase Bernabé como documentarista de fútbol sí muchas gracias Ariel por la presentación y ahora invitamos a los participantes que hagan sus preguntas tanto a Pablo como a Ariel la pregunta nace de estos países que tú mostraste ahí que somos ciertos principalmente importadores otros son más exportadores otros son ciertos del punto de vista hay una concentración muy alta de la empresa exportadora ¿cuál es tu visión en dirección a países como nosotros como Chile? ¿qué debiéramos hacer un poco para compensar esto? a ver hay varios aspectos pero tal vez un aspecto que nosotros siempre vemos de Chile es la tremenda apertura de mercados que tiene y la inversión que ha traído incluso incluso en el sector lechero de empresas de primer nivel internacional no hay recetas no hay recetas que uno diga hay que hacer esto y el resultado es lo otro en general tal vez esto es para toda la región ¿verdad? en los desafíos que nos tenemos que parar es ver cómo nos adelantamos de alguna manera a algunas situaciones a mediano plazo diversas regiones del mundo les va a costar crecer en su producción de leche me refiero a Nueva Zelanda me refiero a Europa y no por nada todas estas empresas están mirando dos o tres regiones en el mundo y América Latina es una Fonterra ha salido a invertir fuera de Nueva Zelanda y América Latina es una de las y Chile es una de las regiones que ha elegido también Brasil también Uruguay evidentemente tenemos un potencial que todavía no estamos explotando a fondo posiblemente por el hecho de ser tomadores de precios y participar en los vaivenes de los mercados a veces nos cuesta lograr políticas públicas o nos cuesta lograr políticas empresariales que nos lleven a ese crecimiento sostenido y vamos un poco a los vaivenes del mercado entonces la adaptación y la resiliencia al cambio climático a la inestabilidad de precios a una cantidad de factores a las demandas del consumidor a las normativas que en gran medida muchas son impuestas por tendencias por tendencias que tal vez en nuestras regiones no son tan fuertes pero para cumplir con mercados internacionales las tenemos que cumplir entonces tal vez mirar un poco más hacia adelante y tener alguna previsión podría ayudarnos como región a mediano plazo a pararnos de una manera un poco más fuerte como decía América Latina produce el 11% de la leche del mundo es un porcentaje considerable que habría que tratar de aumentar para también aumentar nuestra participación en las decisiones comerciales En el tema de crecimiento un poco tú colocabas de ciertas leches lácteas que uno le llama lácteas leche de almendra la leche de coco y otro tipo de leche la industria y sobre todo FEPALE está haciendo alguna campaña de aumento de consumo lácteo a nivel tanto latinoamericano como a nivel mundial Sí ahí hay dos temas uno es por un lado tener claridad en la legislación esas fotos que yo mostraba son de países nuestros hay varios de los países donde todavía se permite llamarle leche o queso a estos productos que no lo son queso vegano por ahí decía alguno etcétera en otros ya eso no se puede pero además lo que nosotros tenemos que asegurar es que el consumidor tenga mucha claridad de lo que está comprando un producto a base de soya o de almendra o demás es otra cosa muy diferente a la leche y por más que se intente presentarlo de forma parecida nutricionalmente es muy diferente nosotros desde FEPALE tenemos una campaña que se llama Sí a la leche que promocionamos el consumo de lácteos en general pero en este punto particular trabajamos mucho con las asociaciones de médicos y de nutricionistas especialmente digamos convirtiéndolos en aliados para las recomendaciones de consumo un alimento o una bebida de soya no sustituye a una leche mucho menos en un niño mucho menos en una persona mayor o en un deportista nosotros trabajamos mucho por primero porque no se usa en términos lecheros en productos que no lo son y finalmente por aclarar muy bien cuáles son los beneficios y los nutrientes que tiene uno y que tiene el otro nos pregunta Enrique Bombal dice ¿cuáles son los programas de capacitación para los productores lecheros de la región en los temas que planteó como oportunidad de mejor infraestructura calidad bienestar animal etcétera y si hiciste iniciativas desde FEPALE para mejorar la certificación de la leche que se produce en la región como por ejemplo un sello de bienestar animal o una leche con baja huella de galvolo? Buena pregunta en sus dos partes los programas de capacitación hay muchísimos afortunadamente bueno yo fui muy rápido pero también en una de las láminas que hablaba de la oportunidad por ahí también hablaba del hecho de tener tecnología e investigación propias que es algo que se ha desarrollado mucho en la región en los últimos años afortunadamente ya no somos tanto de traer recetas del exterior extra regionales o de otros lugares y tratar de implementarlas sino que ahora investigamos mucho más sobre nuestra realidad y lo aplicamos conozco línea de Chile el INTA de Argentina el EMBRAPA de Brasil el INTA de Uruguay etcétera que tienen programas de investigación y de capacitación que realmente son sumamente interesantes porque investigan en las condiciones nuestras con nuestras vacas con nuestro clima con nuestra gente con nuestras pasturas con nuestra forma de consumir ese es todo un cambio cultural que se ha dado en los últimos años que me parece sumamente interesante lo segundo sí las certificaciones nosotros como FEPALE no somos un organismo certificador pero me parece fundamental certificar que nuestras leches en general provienen de vacas que cumplen con todos los requisitos del bienestar animal que la mayoría de las veces son vacas que provienen de que están en sistemas pastoriles que son sumamente apreciados a nivel internacional o que vienen o que tienen programas de aplicación de huella de carbono etcétera etcétera a mí me parece que esos beneficios esas ventajas que todavía tenemos en nuestra región son algunas de las oportunidades que tenemos que mostrar tal vez en esta situación de coronavirus la trazabilidad en el sector lechero en los alimentos en general pero en el sector lechero puede ser una enorme oportunidad para nosotros porque podemos mostrar al mundo en gran medida cómo producimos de qué manera de qué manera y con qué seguridad estamos ofreciendo nuestros productos que están de acuerdo a todas estas tendencias internacionales de bienestar animal de huella de carbono de cuidado del medio ambiente y la biodiversidad etcétera etcétera nosotros como FEPAL justamente ahora estamos haciendo un trabajo sobre cómo el sector lácteo de América Latina en diferentes países se está acercando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable los ODS que planteó la FAO para llegar a 2030 posiblemente estemos mucho más cerca que muchas otras regiones productoras de leche eso es algo que va a haber que darlo a conocer muy fuerte tenemos que vendernos más y tenemos que vendernos mejor te dejamos y vamos a dar ahí paso al bloque de Rusia que hay varios ciertos empresas que nos quieren también aportar ahí su información pregunta para Pablo ¿te ven indicios de desbloqueo comercial en la Unión Europea para productos lácteos? Sí claro están en conversación hace mucho tiempo de hecho año por año se escucha de parte de la Unión Europea que ahora viene ahora nos van a abrir un tema que estamos monitoreando y estamos siguiendo porque es muy relevante cuando llega a pasar eso que nuevamente se mueve se mueve en general todo el mercado el mercado en 2014 en adelante se movió completamente Europa todo lo que exportaba Rusia tuvo que buscar nueva figura de exportación nuevos clientes en el mundo entonces estamos expectantes pero por ahora también hay otro paralelamente hay otro punto muy importante Rusia Rusia está invirtiendo mucho hablamos en lácteos ha invertido en fábricas gigantes en el sur de Rusia producción de masa ganadera producción de fábricas para lácteos entonces está invirtiendo cuando está invirtiendo también da una señal que no es el momento para poder abrir el mercado europeo y echar a competir tan rápido en general Rusia después de las sanciones logró ser autosuficiente en varios productos yo creo que las sanciones de alguna forma le ayudó a empujar los intereses que tenían como país poder producir su poder llegar a producir ser autosuficiente en varios sectores por ejemplo en cerdo lograron ser autosuficiente en aves en lácteos un tema interesante para ellos también aún así requieren de importación pero si está dentro de la estrategia de la política de las políticas agrarias que tiene Rusia poder seguir creciendo en su mercado interno entonces cuando hablamos de si se levantan las sanciones se choca en esas dos partes se choca una parte con intereses propios quizás no es tan conveniente abrirlo por ahora hasta que esté más competitivo lo otro que los europeos obviamente también tienen que saber un rato hay mucho negocio para ambos lados que se requieren la respuesta al día de hoy hay que esperar hecho gracias Pablo otra pregunta de Alejandro nos dice existe información referente a los volúmenes de importación de queso de alta gama en Rusia importado de la misma en la Unión Europea como Francia principalmente a ver cuando hablamos de los quesos semi maduros o queso azul queso o el parmesano desde el 2014 que dejaron de exportar no tengo los datos de dónde cuáles fueron sus destinos a partir del 2014 para Francia pero sí sabemos que Rusia desde a partir de 2014 empezó a buscar nuevos productores que no están con las sanciones que estaban produciendo quesos como el queso azul nuevamente como parmesano ahí aparece Chile y también como les comentaba recién Rusia está está en eso Rusia está produciendo digamos está está invirtiendo en fábrica y está digamos con un futuro de poder producir sus propios quesos están aprendiendo obviamente hoy en día no tienen queso por ejemplo un Kamenberg o un Brie todavía la consistencia los sabores no son comparables con un queso europeo pero yo creo que es tema de tiempo es tema de tiempo y experiencia siempre he tenido la oportunidad de conversar con ExporLac y siempre hablamos de esto hablamos de qué va a pasar en el futuro con las sanciones qué va a pasar por ejemplo con estos quesos que se están produciendo acá local cuál es el espacio que le queda a Chile yo creo que por ahora hay que estar tranquilo tenemos espacio todavía hay quesos que como el Gauda aún así la planta que está en el sur de Rusia es de Gauda entiendo pero tenemos espacio con un par de años más todavía hasta que vaya agarrando el motor este motor Rusia los palmesanos creo que tenemos espacio todavía y si tenemos estos quesos como les comentaba durante la presentación por favor traten de llevarlos para acá hablemos conversemos y digamos que como lograr cerrar los negocios con el mercado ruso un poco solo complementar algunas cosas con respecto a lo que dijo Pablo hay que entender que Rusia es el país más grande del mundo Rusia tiene un octavo de la superficie terrestre pero a pesar de eso da un clima principalmente y otras razones de repente burocráticas y otro tipo de cosas que se cree que siempre va a ser una superpotencia importadora de alimentos y a pesar de que lo que cuenta Pablo después de las sanciones con Europa han invertido y han crecido muchas cosas en el caso del acto las cifras que yo encontré es que por lo menos en un 25 a un 27% son deficitarios en lo que es su demanda del acto respecto a todas las inversiones que han hecho y un punto más importante que el producto local sigue siendo más caro que el producto importado muchas veces por la ineficiencia y la falta de experiencia yo logré leer por ahí y bueno otra reflexión también que es importante que como decía Pablo las sanciones de Rusia fueron de la Comunidad Europea a Rusia pero no al resto de los países de la Comunidad Europea entonces también hay que entender ese gran volumen que viene de los rusos a pesar de que ellos tienen producción importante propia hay que asumir que un volumen no menor es el producto que probablemente viene triangulado de Europa es decir Bielorrusia compra producto y eso ingresa como producto que pierde el origen entonces aunque es mucho menos tenemos que considerar que algo de volumen de algunos productos europeos existen pero eso también encarece la cadena porque esa vuelta sin duda que significa un mayor costo entonces quienes han ganado más allá de Bielorrusia básicamente son los países no proveedores de la Comunidad Europea son Nueva Zelandia Uruguay y Argentina y en menor caso Paraguay para algunos productos pero son Nueva Zelandia Uruguay y Argentina quienes nos llevan la delantera y que han aprovechado bien esta oportunidad yo hace una semana atrás hablé largo con la gente de Conaprole yo me imagino que la gente acá en la industria los conoce Conaprole son la mayor empresa productora y exportadora de lácteos de Uruguay son bien grandes bien buenos y ellos tienen una posición muy fuerte en Rusia pero para sorpresa mía ellos siguen trabajando de una forma muy tradicional en donde el 100% de su volumen que exportan es materia prima no es producto listo retail ni con mayor valor agregado y mandan materia prima a importadores rusos que lo reprocesan lo transforman lo empacan y eso sin duda que creo yo puede significar la oportunidad para Chile y yo mi visión es unir eso creo que son estos que mandan mucha materia prima y con el otro gran fenómeno que nosotros hemos sido testigos en los últimos 10 años que tiene que ver con la revolución porque ya no es un crecimiento la revolución que ha tenido el retail en Rusia cuando nosotros llegamos al año 2009 en Rusia había básicamente solo dos cadenas de supermercados que tenían el modelo tradicional occidental que uno conoce el retail moderno que eran Magnit y X5 pero la verdad que el año 1099 todavía era muy atrasado no tenían ni import no tenían departamento de importación ni no importaba nada directo eso empezó a cambiar el año 2010 para que se hagan una idea yo tengo acá algunos datos pero Magnit el año 2009 cuando nosotros llegamos tenía 3200 puntos de venta lo cual era gigante el 2019 ya tenía 15.000 tiendas o sea solo una cadena supermercado 15.000 tiendas en Rusia y X5 tenía 1.300 tiendas el año 2009 y 10 años después en 2019 tiene 15.260 tiendas entonces el crecimiento ha sido gigantesco y junto con estos grandes mochos han surgido un montón de cadenas que antes ni siquiera existían y que hoy día tienen más de 1.000 puntos de venta en Rusia entonces no solo han crecido en una manera exponencial en la cantidad de tiendas sino que también en la manera de hacer negocio LENTA que es un gran retail hace poco decía en un estudio que yo leía importaba solo 30 SKU de manera directa y hoy día son más de 400 los SKU que importan directa entonces creo yo y ahí es donde nosotros como habíamos trabajado muy fuerte es fundamental que nosotros tratemos de acortar la cadena y tratar de llegar ojalá a los supermercados los supermercados a nosotros nos han pedido productos lácteos de distintos tipos especialmente queso efectivamente cada vez existe más una oferta local la oferta local no tiene la calidad el ruso nos dice a nosotros que el producto local todavía no tiene la calidad del queso europeo o de los productos europeos y sin duda tampoco también el de sudamericano entonces si tienen un precio competitivo y tienen la calidad más similar al europeo sin duda que ellos quieren con nosotros nosotros como les decía hemos puesto el foco en Rusia en eso en lo que es retail firmar y tener un acuerdo con un supermercado ruso no es fácil requiere tiempo son difíciles pero lo hemos logrado nosotros llevamos ya más de 8 años trabajando fuerte con los principales retail y la verdad que a pesar de que no es fácil te entregan un nivel de seguridad que muchas veces en el canal mayorista es más difícil entonces la invitación es básicamente dos cosas uno que se atrevan en Rusia que como les decía yo es un mercado que da las las complejidades y da las coyunturas y los problemas geopolíticos y los cambios fitosanitarios espanta mucha gente y ese eso genera también oportunidades entonces de repente en estos mercados uno consigue oportunidades precios y demandas que son que no se encuentran en estos mercados y con la ayuda adecuada de una oficina comercial o agrícola como la de Pablo o con una empresa como Catanzaro como ODP que tenemos experiencia en ese mercado es un mercado que se puede abordar y se pueden disminuir los riesgos nosotros llevamos como digo ya más de 10 años haciendo grandes negocios con frutas frescas aceite, vino salmones, choritos y la verdad que nuestra experiencia ha sido altamente positiva es un mercado complejo pero cuando cuando uno tiene un equipo con experiencia y se apoya bien se pueden aprovechar mucho la oportunidad así que mi invitación va por ese lado y como les decía antes tratar de salir del commodity de no ir a pelear solo por precios sino que diferenciarnos tener un producto determinado ojalá directo retail y como dice Pablo ojalá empezar a hacer una pega industria en cuanto a evangelizarnos el mercado y a mostrar que Chile tiene una oferta de calidad y competitiva en precios como lo hizo como Pablo bien contó el ejemplo que hizo Ami Chile con los choritos que realmente hizo una campaña extraordinaria hoy día la posición de los choritos y de nacionales en Rusia que es un gran demandante es muy fuerte entonces yo creo que sector público privado trabajando junto puede aprovechar de muy buena manera el potencial y las oportunidades que genera este mercado es muy dinámico que está cambiando muy fuerte y donde el retail ha tenido hoy día que tiene una posición que hay que aprovechar Sí, buenas tardes muchas gracias por la invitación Catanzaro efectivamente estás casi 25 años trabajando en el mercado ruso tenemos una experiencia bastante amplia con diversos productos en cierto sentido parecido a la experiencia de BDP y en el mercado lacto estamos trabajando hace unos 5 años aproximadamente y hemos visto que hay espacio en el mercado para hacer operaciones de Chile y bueno estamos trabajando tanto para empresas que fraccionan el queso en Rusia y lo envasan con marcas propias como también para empresas del sector oreca food service ¿sí? Ahora el comentario que me gustaría hacer en complementación a lo que se ha dicho hasta acá es que el mercado ruso es un mercado bastante dinámico que está en una transición a ser un país exportador de productos y de alimentos también en el sector lácteo el crecimiento de las exportaciones lácteas en Rusia el último año ha sido bastante significativo aproximadamente un 26% en volumen sirviendo una base muy pequeña Rusia exporta como dijo Pablo en su presentación mucho a los países de la comunidad euroasiática también a otros países de lo que antes fueron no soviéticas pero tiene un crecimiento significativo hacia China y ahora se está hablando que durante el mes de agosto debería autorizarse la exportación de Rusia hacia China de suero lácteo y eso permitiría aumentar fuertemente las exportaciones a China entonces si bien hay un espacio para el queso en particularmente de Chile porque mantequilla en Chile no hay el otro producto que sería interesante de Chile es la mantequilla pero no no tenemos entonces quedan los quesos y en quesos seguramente la producción local va aumentando fuertemente Rusia produce 970 mil toneladas de queso e importa 300 mil prácticamente no exporta pero con una producción tan grande y con un desarrollo importante de las fábricas de queso yo creo que hay una ventana de tiempo en que se puede seguir vendiendo pero hay que tomar posiciones porque en el futuro va a ser muy difícil poder entrar ese es el comentario que yo haría brevemente muchas gracias Pablo nosotros que estamos en la asociación de exportadores de productos lácteos yo ya 11 años y dedicados a esto full time nos da un gusto enorme de que a través de la comisión nacional de la leche podamos estar toda la cadena aquí en conjunto con el consorcio lechero de leche y también agradecerle a ustedes en la organización de esto particularmente a María Emilia Bernabé y Alex de Prochile porque fue muy muy interesante todo lo que pudimos ver muchos detalles que a veces no se conocen pudimos saber de muchas cosas de cómo funciona el comercio internacional en la página web de nosotros en exportlac www.exportlac.cl tiene un área dedicada a los reportes donde con bastante transparencia se muestra las exportaciones por destino mes por mes hay muchos datos interesantes y presentaciones que explican oportunidades en los distintos mercados que muchas de ellas provienen del trabajo que hace la subsecretaría de relaciones económicas internacionales y las agregadorías agrícolas así que invitarlo a todos los que quieran conocer más detalles presentaciones y tablas de exportaciones de Chile nada agradecerle a todos y espero que haya sido de mucho beneficio este seminario muchas gracias muchas gracias a todos los participantes que nos acompañaron les daremos llegar en las presentaciones un saludo gracias a todos gracias